Hola amigos de YouTube, hoy les traigo un nuevo video, le voy a hacer una broma a mi amigo Tomás 8180 y bueno, vamos a ver su reacción, seguro que nos vamos a cagar de risa, le voy a decir una broma como que le denuncio el canal y bueno, vamos a ver que va a hacer él, bueno, empecemos, cállense, no digan nada, los voy a llamar Tomás Vení Vení, vení ¿Qué pasa? Te tengo que decir una mala noticia Una mala noticia, sentate porque te va a caer mal Bueno ¿Estás seguro? Te va a caer malísima, pésima te va a caer Dale, si me like, bueno Te denuncio el canal Nada, ¿en serio? No, boludo, no hay broma, de verdad le estoy diciendo Nah, pero, ¿por qué? ¿el de YouTube encima? Sí, boludo ¿Pero por qué? Sí, porque así, no tenés más el gustor y aparte, todos los que tenías, cagaste Pero era el 55 ¿Sabés cuánto costaba hacer cada video ese? Y bueno, boludo Pero... No sé, te denuncié, boludo, pará Pero, ¿por qué? ¿Qué? Porque sí, no me gusta tu video No No, no No, no, sí, y otra también Recién me llamaron Recién me llamaron, boludo Recién me llamaron, boludo ¿En serio lo decís? Sí, de verdad, boludo Si no te gusta, tomate el palo, chavón No, no Bueno, como vemos, reaccionó muy mal Como se ve, que se la creyó Y bueno, ahora vamos a decirle que era una broma Vamos, vamos Se la tomó muy mal Bueno, vamos a decirle que era una broma Porque... Se la tomó pésima Ustedes vieron cómo reaccionó Así que se la tomó malísima Tomás ¿Qué pasa? Vení Bajá, salí, no Vení, vení Boludo, ¿vos sabías que era una broma? Era una broma Ahora trae la cama y el puro Como vemos, se la tomó muy en serio Reaccionó muy mal Bueno, este ha sido el video de hoy Si les gustó, dejen sus comentarios, suscríbanse